No, boludo. Abajo. No, agarraste el fantasma encima, así que... Ahí va la ventana, ahí va la ventana. Uy, lo cagaron a tiro. Guarda, guarda ahí. ¡Gale, boludo! Por la ventana. Ah, qué linda era. Si se muriera, muy linda. Agarra el auto, agarra el auto. ¡Ahí está! ¡Chocalo, chocalo! ¡Linda! ¡Seguí, seguí, seguí! Guarda, que hay otro. ¡Ay! No, 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 no. Tíralo con el C4. Recarga, recarga. Bueno, ahí viene. Recarga, boludo. Tira en el C4. No tiene más. Guarda, que hay otro. Hay más gente. Guarda, hay placa, boludo. ¿Qué gente lo hiciste, boludo? No se ve ningún manito al lado, cachita. Ahí tiene gente. Guarda, salí, salí, salí. Salí la ventana. Salí la ventana. Tiene gente en el camión ahí. Ahí abajo a la derecha. Ahí abajo a la derecha. ¡Ale, la derecha! Ah, no se murió, guarda Hay otro abajo, hay otro abajo No, eso... Esto es para vos, Pachita No, no salgas, no salgas No, es el Franco en el techo donde estábamos para mí De donde vos lo mataste, estaban en el fondo, Mata No creo que lo maté a esa que tiene alto, no hay Ahí está, uh, pasó el aval Salí de ahí, boludo, cerra la puerta Ahí te la pones Salí de ahí, boludo, salí de ahí, verga Pero salí de ahí, corneta No podés, corneta